Pues Súbete, súbete Súbete pues A ver, písale pues Sube el otro pie, súbelo, sube los pies ¿Aquí? Sí A ver, ven pa acá No, dale la vuelta así A ver, dale la vuelta Súbete pues, quiero verte pasear Me paseas ¿Sí? Más allá va y dale la vuelta Al malecón A ver, dale, dale otra vez ¿Me vas a pasear? Ajá ¿A dónde me vas a llevar? Ay, a la A la playa, al malecón Al centro No, no, en el centro no porque no esta Porque te voy a llevar a tu bolita ¿A mi abuelita? Ajá Bueno ¿Y me vas a pasear? Sí, te voy a pasear Sí, ya ¿A dónde vas a llevar? A mi, al nato ¿Al malecón? Ajá Amén